Semana revela el video clave, donde demuestra que Petro se iba a ir y los jóvenes evitaron que se fuera. Además, lo que llama poderosamente la atención es que cuando termina el discurso del mandatario colombiano, la transmisión oficial de la Casa de Nariño finaliza, pero debido a los reclamos y que los jóvenes, que estamos hablando más de 500, estaban pidiendo que el mandatario los escuchara, que el presidente prestara atención a sus reclamos, se quedó en la mesa. Este fue el momento. No hay respuesta. No lo respondió. Compañeros, por favor, un momento. Fue un grupo de jóvenes que hacen parte de los Consejos de Juventud Nacional, que tiene una representatividad política. Una de ellas, con valentía, se paró en el atril y habló de la siguiente manera. Señor presidente, con la fuerza que en este momento, por favor, me van a dar mis compañeros, porque sé que tienen el mismo sentir que yo tengo, y la fuerza que me están dando mis ancestras para pararme aquí como mi hija. ¡Bravo! 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 A manifestarles que nosotros nos hemos movilizado desde las siete regiones del país en representación de las juventudes de Colombia. Más de dos millones de jóvenes a pedirle a usted respuestas frente a las inquietudes que le trajimos. Cuando nos paramos aquí a intervenir, le dijimos, señor presidente, tenemos un problema, pero también le presentamos una solución. Y nos gustaría que usted nos diera una respuesta frente a lo que le presentamos, porque si no, nos vamos a ir con las mismas inquietudes que tenemos. ¡Bravo! ¡Eso! Los jóvenes le cantaron la tabla de manera de frente al presidente Petro. No están para nada contentos con el gobierno y, sobre todo, con los compromisos que no se han aterrizado para esa población. Usted, que está viendo este material, publique todos sus comentarios a través de las redes sociales de semana. Y no olvide ingresar a la página web www.semana.com